Música Estos son peces ojos linterna que se caracterizan por tener manchas bioluminiscentes debajo de los ojos. Viven principalmente en el océano Índico y en el Pacífico. En realidad no son manchas, sino un órgano bioluminiscente producido por bacterias simbiontes, es decir, organismos que viven y se benefician juntos. La luz que producen tiene la función de atraer y alimentarse de zooplankton. Música Esta cancha de fútbol sóccer flotante se encuentra en Guatapé, Colombia. Música Estas islas artificiales son utilizadas para ganar espacio terrestre o para apuntalar el desarrollo en zonas marginadas. Música Música Este es el tiburón peregrino y es uno de los peces más grandes del mundo. Música El más grande es el tiburón ballena que puede alcanzar los 12 metros de largo. El tiburón peregrino llega a los 10 metros de longitud. Estos peces viven en zonas costeras. Es inofensivo para los seres humanos. Se alimentan de forma pasiva abriendo su fauce y filtrando agua. Música Gracias al suscriptor Andrés Sur por esta recomendación. Este es un tazón tibetano o tazón cantador. Son originarios del Tíbet, China y son utilizados como instrumentos de meditación o relajación para los budistas. Música Gracias también al suscriptor Brian Montes por recomendarnos este video. Música Da la impresión de que la avioneta está estática en el aire debido a un viento fuerte en contra. Música Según los instrumentos de la avioneta, hay momentos en donde esta viaja a cero KT o cero nudos. Es decir, que no avanza nada. Música Esta es la bicicleta eléctrica Lopi Fit. Música Funciona con una cinta andadora y puede alcanzar la velocidad de 25 kilómetros por hora. Esta se vende en internet a 3.600 dólares. Música Esta es la estación de esquí a Vioraz en los Alpes franceses. Música Gracias a la suscriptora Hola, Hello por esta recomendación. Estos son patos que ríen. Música Los patos no solo graznan, también son capaces de vocalizar otros sonidos. Cada uno de estos tiene un mensaje diferente. Es muy probable que esto que parecen carcajadas para nosotros, en realidad es un mensaje de alarma. Música Este es el AirPower Soccer Disc. Música Este disco funciona con baterías y se desliza sobre un colchón de aire. Solo funciona sobre superficies lisas. En internet lo puedes comprar entre 10 y 20 dólares. Música Grabado en Londres, Inglaterra. Estos son los Upside Down Glasses o Invertoscopios. Básicamente son unos lentes que invierten la imagen que percibimos en la retina. Así es como se ven las cosas con estos lentes. Los Invertoscopios fueron hechos para prevenir los mareos en viajes espaciales. Música Este es un museo al aire libre en los bosques del Valle del Val di Sella, en Borgo Valsugrana, Italia, con piezas de arte contemporáneo de distintos artistas. Música Grabado en Micheli, Finlandia. Estos extraños sonidos son las placas de hielo del lago rozando entre sí. Música Gracias al suscriptor Brandon Bryan por esta recomendación. Este hombre logra mantener el equilibrio en una bicicleta sin moverse. Música Las bicicletas en movimiento no se caen no solo debido a la velocidad, sino a una combinación de fuerzas que garantizan la estabilidad de la bicicleta. Este hombre en el video debe tener un gran equilibrio. Música Música En este acantilado las ramas regresan cuando son arrojadas. Un viento fuerte golpea la costa y sopla de regreso objetos suficientemente ligeros. Música ¿Pero qué rayos? Tal vez alguien nos pueda decir donde fue grabado este video. Música En Brasil este video fue grabado a las 3 de la tarde. Música En muchas regiones de Brasil el cielo se oscureció en pleno día debido a incendios descontrolados en la selva Amazonas. Música 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 Varios suscriptores nos recomendaron este tema. Grabado en Melbourne, Australia, esta es una marioneta gigante en donde cada uno de sus órganos son articulados y cobran autonomía. Música Música Son conocidos como los Snuff Puppets y esta es una obra de nombre Todos nacen, todos lloran, todos cagan, todos mueren. Los Snuff Puppets son una comunidad de artistas y artesanos australianos. Música Música Gracias a los suscriptores Edmundo, DJ y Leonardo quienes recomiendan este video de un barco que aparece y desaparece flotando entre crestas y valles en una tempestad. Música 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 Gracias por llegar al final, si te gustaron este tipo de videos extraños comenta y suscríbete. Música Vamos a revisar videos anteriores. Música Gracias a los suscriptores Gabriel Loyola, Franco Zanolaya, Empanada Mortal, Flavio Mardonés, John C., Alex Floyd, Iván Porras y Macarana Brasil quienes explican que no es que el agua comience a evaporarse a los 100 grados Celsius ya que la evaporación se produce por diferencias en la presión atmosférica, cambios de temperatura e incluso por el viento. Lo que inicia a los 100 grados es la ebullición y esta es solo una de las causas de la evaporación. Música 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 Música